Hola amigos de InfoMarketing, hoy me encuentro junto a Romina Isasi, quien es directora de Marketing para Perú y Bolivia de Mastercard. ¿Qué tal Romina? Bienvenida. Hola Blanca, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno Romina, para arrancar me gustaría que nos comentes un poco sobre la campaña que está lanzando Mastercard bajo el lema o bajo el hashtag Aceptar es avanzar. Es una campaña que tiene como principal objetivo contarle a los peruanos que ya Mastercard es aceptada en todos lados, no sé si recuerdan pero hasta hace algunos años algunos POS solo aceptaban una tarjeta y no todas, eso ya desde inicios del año felizmente se acabó y es importante que todos los peruanos lo sepan y no solo que sepan que ya se puede comprar en tiendas físicas sino también es aceptada en todos los canales digamos virtuales o para transacciones a través de los apps que son tan necesarias hoy en día ¿no? Entonces así empezó digamos esa fue la necesidad de lanzar la campaña y bajo el concepto Aceptar es avanzar es que desarrollamos toda la creatividad. Romina, ¿qué los motivó a realizar dicha campaña? De hecho teníamos list marzo para lanzarla tipo el veintitán, entonces tuvimos que frenarla por la coyuntura ¿no? Pero eso al mismo tiempo no, o sea tuvimos que hacerla de cero en realidad, rehacerla de cero. Pero eso al mismo tiempo nos presentó una oportunidad porque dijimos a ver ¿qué está pasando con los peruanos? Los peruanos no estaban cayendo en resignación, con mucho esfuerzo estaban adaptándose al cambio, ya sea en lo personal, en lo laboral, en lo personal, con su familia, manejar digamos el teletrabajo y estar con los hijos, salir adelante en sus trabajos también, entonces los peruanos nos estamos de alguna forma adaptando, hemos aceptado los retos y hemos avanzado ¿no? No nos hemos quedado, nos hemos reinventado, hemos visto también muchos comercios con diversos cambios drásticos ¿no? discotecas que ahora son minimarkets, mariati que ahora los puedes contratar virtualmente, o tiene ropa que ahora están haciendo capas o mascarillas, en fin, hay muchos ejemplos que realmente teníamos que celebrarlos ¿no? Entonces, así como los peruanos nos hemos adaptado, hemos aceptado los cambios y hemos avanzado, Mastercard también lo ha hecho y también ha aceptado los cambios y también avanza porque ahora es aceptada en todos lados. Entonces, eso es básicamente la historia de la campaña y empieza pues con una pauta de medios en televisión y en digital muy fuerte contando una historia de distintos ejemplos de peruanos que han estado al cambio y siguen adelante y como Mastercard los ayuda justamente para darle seguridad en esta nueva normalidad ¿no? Y para demostrarles que es aceptada en las nuevas formas en las que ellos están comprando sus productos y acompañando esa pauta para llegar más la campaña a la acción, hemos desarrollado con un grupo de embajadores de marca, de influenciadores, ya sean micro influencers o dan influencers o influencers digamos con ya mayor niveles de alcance o engagement, hemos desarrollado una cadena de recomendación. ¿De qué se trata la cadena de recomendación? Todo esto es a través de Instagram y la idea es poner a disposición a nuestros influencers para que a través de ellos podamos darle visibilidad a comercios locales o emprendimientos que estén reinventados frente a la pandemia. Entonces, ellos empiezan la cadena recomendando algunos ejemplos de distintas categorías e invitan a sus fans a que con el hashtag Aceptar es avanzar, la gente recomiende también a los subios ¿no? Recomiendo sus emprendimientos favoritos. Y en eso estamos, ya han salido cuatro de los influencers, salen esta semana y durante la próxima semana terminan los demás, son en total siete influencers. Y la idea es que la gente pueda no solo ver los comercios que ellos están destacando, sino también compartir los suyos ¿no? ¿Y cómo ha sido recibida la campaña por los seguidores de la marca? Sí, bueno, tenemos exactamente diez días de lanzados y la campaña de influencers tiene cinco días de lanzada, de haberse lanzado. El brand sentiment de la marca es positivo, digamos, con toda la campaña en general y hemos visto cómo, sobre todo en esta iniciativa con influencers, los peruanos están, digamos, la gente está interactuando y está colocando ejemplos que realmente no sabíamos que existían ¿no? Emprendimientos de todo tipo, emprendimientos de clases, de danza, hay muchos ejemplos que en realidad son buenos porque no hay nada más poder que la recomendación ¿no? Para un pequeño, no pequeño sino un comercio, digamos, local o un emprendimiento ¿no? O si tú lanzas algo nuevo, siempre va a ser interesante que tu círculo de amigos o alguien te recomiende ¿no? Y eso a su vez va a seguir generando una cadena de apoyo y te da visibilidad. Es un poquito el objetivo de esta iniciativa. Hemos visto que muchos de los emprendimientos también son de mujeres, muchos de los emprendimientos que se mencionan. Entonces, nada, vamos a ir viendo porque cada influenciador empieza con una categoría distinta ¿no? Por ahora hemos visto que se mencionan muchos emprendimientos en la categoría de restaurantes, de comidas, gourmet, postres. Con Pedro Pablo Vinatea, por ejemplo, que es uno de nuestros influenciadores en deportes, probablemente salgan otro tipo de categorías ¿no? De centros de entrenamiento, clases de baile online, en fin. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes se trazaron con esta campaña y qué esperan lograr? Y esta campaña en realidad todavía corre hasta octubre y no es, digamos, la única iniciativa que estamos haciendo de cara a los emprendedores. Ya desde antes incluso de esta campaña veníamos trabajando y lanzando una serie de beneficios, por ejemplo, con mitienda.pe porque sabíamos que muchas personas se vieron en la obligación de tener que vender online. Y, por ejemplo, tenías un emprendimiento, no sé, de pijamas ¿no? Y necesitabas venderlas online, tú a través de mitienda.pe puedes registrarte, te afilias a un plan anual, tienes un descuento importante en el plan anual con Mastercard y creas tu tienda online en minutos ¿no? Y puedes empezar a vender tus productos por ahí, puedes poner tus fotos. Ese, por ejemplo, fue uno de los beneficios que lanzamos para los emprendedores. Hay otros beneficios que hemos lanzado de ciberseguridad para darles esta herramienta de manera gratuita a los comercios locales que se han visto en la obligación de vender online. Y nosotros, bajo una herramienta que se llama Risk Recon, les permitimos poder identificar vulnerabilidades y abordar, digamos, todos esos posibles ataques cibernéticos ¿no? Y así seguimos, y la siguiente es esta ¿no? La cadena de apoyo a emprendedores, que eso sí empalmó con la campaña de aceptación. Entonces, vamos a seguir haciendo acciones sobre todo enfocadas a negocios locales. Todo también parte de escuchar a los clientes, escuchar qué nos van diciendo en el camino, ¿no? Ver que podemos ir modificando, mejorando, agregando. Y todo tiene como gran objetivo mejorar la percepción de la aceptación de Mastercard, todo partido de ahí, ¿no? Saber que ya puedes comprar en todos lados. Incluso hay muchos emprendimientos que han salido en esta cadena de Instagram que no necesariamente aceptan ningún tipo de tarjeta, que aceptan solo efectivo, ¿no? Entonces, también es una oportunidad para que ellos se puedan digitalizar y sepan que pueden empezar a aceptar pagos electrónicos, evitar el efectivo. De hecho, si no quieres hacer una página web también, hoy por hoy, es muy fácil pedir un pago link, un link de pago, que se lo pides a las empresas, digamos, adquirientes, ¿no? Y te dan el link de pago y tú por WhatsApp incluso envías ese link de pago para que te puedan abonar el costo de los productos que vendes, ¿no? Entonces, la digitalización de los comercios es muy importante y, digamos, que todo está como amarrado, ¿no? En esa campaña. Y las personas que están interesadas, ¿cómo pueden participar? Y también el otro grupo, ¿no? Las personas que están interesadas en apoyar también estas importantes iniciativas que ahora está presentando Mastercard. Sí, claro. Bueno, para la cadena de recomendación pueden entrar a Instagram y seguir a alguno de los influenciadores. Son Bruno Ascenso, Gisela Ponce de León, María José Osorio, Jaime Cruz. La próxima semana vamos a tener a Jimena Llosa, Pedro Pablo Binatea, a Pamela Díaz. Entonces, entras a su perfil y vas a ver que ellos han posteado, pues, en su feed de Instagram, esta iniciativa, y puedes comentar ahí, puedes compartirlo como historia, con el hashtag Aceptar es avanzar, y mencionar a tus emprendimientos, comercios locales, mis favoritos, y sobre todo que muchos de ellos probablemente se han dado frente a la pandemia, y entonces es importante tener una accesibilidad, ¿no? Esa es una forma. La otra forma también de enterarse más acerca de la aceptación de Mastercard y los beneficios que nosotros tenemos para nuestros clientes, es entrando a nuestro website, que es mastercard.com.pe, slash aceptada, y donde van a poder ver un poquito más de la historia de la campaña, y bueno, a través de nuestras redes sociales, que siempre vamos actualizando todo lo que hacemos, ¿no? Que es Facebook y Twitter. Como Mastercard estamos muy contentos de haber lanzado esta campaña, de poder ya finalmente contarle a los peruanos que somos aceptados en todos lados, y lo importante es que no solo en los comercios locales, sino también para las transacciones online, para las transacciones con QR, para las transacciones con celular, para las transacciones sin contacto, y por el lado de Mastercard lo importante es promover la seguridad, ¿no? Hoy por hoy es muy importante que los clientes empiecen a adoptar los pagos sin contacto, empiecen a tratar de comprar desde casa, y si compran físico o por delivery, que puedan pagar sin contacto para poder reducir el contagio en el uso del efectivo, ¿no? Entonces, ese creo que es un mensaje que va un poquito más frente a la coyuntura, y nada, esperamos pronto seguir realizando algunas otras acciones que ya les estaremos contando, enfocado justamente en emprendedores, y también en seguir ayudando a los emprendedores en la digitalización de su negocio. Listo, Romina, muchas gracias. Gracias por haber compartido esta campaña, ¿no? Que está promoviendo Mastercard. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad contándonos más novedades, y espero que les vaya muy bien con la campaña. Muchas gracias a todos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ti.